Hola que tal amigos somos Los Caballeros de la Cantina Bueno ya estamos en una sección de fotos para la próxima edición de la revista Mi Gente Y bueno aquí disfrutando con estos grandes amigos Ya estoy cansado de luchar, estoy sufriendo Los Caballeros nos inspiramos para hacer nuestras canciones en las historias reales En lo que muchas veces vivimos y en lo que otros amigos nos cuentan Yo creo que tratamos de plasmar esas historias en las canciones que sean pura realidad Bueno este 2017 la idea es seguir promocionando Borracho de Amor por todo el país Una gira por Ecuador tenemos próximamente en el mes de junio Y bueno esa es la idea que la gente en Carricón de Colombia y salir de Colombia también con nuestra música Mostrando lo que hicimos los Caballeros de la Cantina con este excelente tema Borracho de Amor No quiero sufrir, no quiero perderme Borracho de amor, de bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero No más me diga, aumenta mi herida y no quiero sufrir No quiero perderme, ni acabar mi vida No quiero perderme, ni handicapper No quiero perderme, ni Abend programmer No quiero perderme, oh yo bueno No quiero perderme, no quier da